Directamente, golpe de llamada, redacción. Pero es que eso no es justo. Quiero hablar con el jefe nacional, quiero, a esta chica no la quiero, a esta chica no la quiero. Eso es. Y se cargaban a esa chica, ¿por qué? Porque sus jefes eran menos nobles que el mío. No, pero... O creían menos en el periodismo que el mío. Pero es que eso es una barbaridad. O tenían más miedo que el tuyo. Claro. O tenían más miedo que el mío. Claro, porque se ven humillados. O se jugaban más también que el mío. O se jugaban más también que el mío. O se jugaban más también. Tú dile a un medio afín al gobierno ahora, te puedo asegurar que muy pocos, muy, muy pocos, poquísimos, bueno, te puedo asegurar de ti, no, te puedo asegurar de ti, aunque ya lo sabes y tú lo sabes mucho más también. Pero que nadie mantiene ahora mismo el pulso. Nadie. Y si lo haces, eres un outsider. A mí, yo he visto compañeros míos, la gran mayoría, y tengo una excelente relación con la mayor parte de las personas que trabajan en el Congreso, pero hay gente que a lo mejor no lo conozco tanto porque es de otras secciones, de otras... que no coincido con ellos a diario, que directamente en un corrillo en el que yo me estaba quejando al gobierno y decirles es que esto es vergonzoso, es que esto con 10 periodistas delante, esto es vergonzoso, no puede ser, porque no repartís bien las preguntas, porque siempre preguntan los mismos, porque tal, y han cogido y han dicho, ay, hija, ¿cómo te pones? Poniéndose de parte del político y no del periodista que está intentando hacer su trabajo en la sede del gobierno de todos los españoles. Esto pasa. Esto no es una película que yo me invento. Esto es real. Esto es real. Esto también ha pasado durante muchísimos años con la corona, que bueno, yo creo que ha sido un paso importante que la revista Época de Intereconomía ganase el juicio contra Marichalar por el tema de una portada que sacó contra Marichalar diciendo que, bueno, que se dedicaba a... Sí, pero era un pacto tácito que había. Toda la presa para silenciar todas esas cosas. Porque si no, no hubiese salido lo del rey. Eso se ha roto. Eso se ha roto. Hubiese salido lo de Urgán Garín. No, y que hablábamos antes de las llamadas. Las llamadas que había de Casa Real eran mucho peores que las llamadas que había de políticos. Mira que Rubán Garín es un experto, pero las llamadas de Casa Real para censurar, para parar informaciones, para parar fotografías comprometedoras, para parar, han sido hasta antes de ayer por la tarde. Y de hecho, en el inicio de todo el caso de Urgán Garín se seguía procediendo de esa manera, hasta que ya vieron que era absolutamente imparable. O sea, que los medios de comunicación pueden no ser todos los sanos que nos gustaría, pero tienen también un límite. Y cuando hay una información realmente jugosa que sabes que va a vender, no eres idiota. Oye, ¿qué es lo que ha roto? ¿Qué es lo que ha roto? No, pero sobre todo... ¿Qué es lo que ha roto de silencio? ¿Qué os parece? Bueno, pues el comportamiento con la corona, dices. No, con todo. Sí, con todo. Bueno, en el caso de la corona está claro. Porque la gente, en un momento en el que decías 5 millones, es que el otro día los datos decían casi 6 millones de parados, con 2 millones de familias, con todos sus miembros en paro. Con una situación en la que la clase media empieza a tambalear y se está convirtiendo clase alta. Cada vez más alta la clase baja, cada vez más baja. La clase media se está convirtiendo en clase baja. ¿Tú crees que la gente va a respetar una institución que está haciendo lo que le da la gana, que está utilizando nuestro dinero? Parece demagogia, pero no lo es. Que está utilizando nuestro dinero para... Bueno, pero en ese sentido, tú imagínate, yo te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, son, por ejemplo, las medidas, los recortes que han hecho ahora el Partido Popular, ¿no? Y entonces decimos, es verdad, hace falta que lo recorten, pero hoy no están empezando a recortar por quien no deben. Es que no deberían haber empezado a recortar por ellos mismos. Pero por eso la gente está tan agitada, por eso la gente está tan agitada. Y tú la ves en la calle, claro. O sea, la gente no está harta, porque tú lo que lo puedes hacer es tener la irresponsabilidad política de... Son tontos, además. Yo lo siento que lo he dicho así de claro, pero es que si ellos tenían que haber empezado por sus recortes, ellos mismos, con recortes pues de asesores, de diputados, de coches oficiales, de... Y bueno, el otro día veía yo una lista de cosas que se pueden recortar que son absurdas, no sirvan para nada. Como por ejemplo el aeropuerto de Castellón, que no hay aviones, que creo que el director general del aeropuerto cobraba 200.000 euros al año. Una barbaridad. O sea, se pueden hacer unos recortes brutales y lo que estás haciendo es a la peluquera de turno, le subes el IVA y ahora la peluquera sale llorando en la tele diciendo, es que no va a venir nadie, es que me hunde en el negocio, viendo como mientras ellos viven como quieren y como la corona hace lo que le da la gana. Bueno, ¿y tú crees que en este momento es... entonces veis que es lógico que sea el tercer problema de los españoles, la clase política? Yo creo que es justo que sea el tercer problema de los españoles. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que no se estén tocando nada. No estoy de acuerdo. A ver. ¿Por qué? Bueno, han hecho una rebaja del 30%. Que los recortes del gobierno no me gustan, por supuesto. Que siempre tengan que pagar los mismos, que es la clase media, absolutamente en contra. Ahora, que no se produzca todavía a siete meses de gobierno, hoy, pero es que en septiembre, a nueve meses de gobierno, la reforma de las administraciones públicas, que se toque el chiringuito autonómico, me parece que es una vergüenza. Esa es la gran... La gran reforma. Ahora, cuando yo decía antes también que tenemos que ser optimistas, yo estoy viendo un debate muy peligroso. Yo entiendo las voces de la calle siempre y cuando no vea que son exaltados o movimientos extremistas o movimientos antisistema, etcétera. Que lo que persiguen esos movimientos antisistema en concreto es una democracia que no es tal al estilo de China o de Cuba, que estamos viendo ahora más que nunca, que es una dictadura con todas las letras. Entonces, yo lo que estoy viendo con cierto pavor desde el año pasado, desde el movimiento 115M del año pasado hasta ahora, es un movimiento prácticamente imparable de la gente de la calle, que clama contra los políticos, que es cierto que muchas cosas son muy privilegiados, es cierto, pero ahora enumeraré las cosas que hasta ahora han hecho, que parece que se nos olvidan. Pero veo ese movimiento por parte de la gente de la calle, pues como ese monstruo callejero que se acerca a la toma de la bastilla a pasar por la guillotina a todos los políticos. Y el discurso candente que está en la sociedad es el de que los políticos no solucionan el problema. Yo creo lo contrario. Yo creo que la gente de la calle es la que, como decía antes Pepa, tiene que erigirse en Pepito Grillo, en conciencia social de los políticos, para que los políticos cambien, reformen, no se mueran, reformen su sistema y por lo tanto se acerquen a la gente de la calle. ¿Cómo? Se acerquen más. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Reforma de la ley electoral ya. ¡Ya! ¡Claro! Esos normas de barbaidad. Pero fíjate que sí. No se reforme la ley electoral. Listas abiertas. Vale, pero por ejemplo, 30% de la... Voy a hacer lo que se ha hecho hasta ahora, porque, claro, los políticos decimos, los políticos no hacen nada, no se tocan su chiringuito. Es cierto que hacen poco, muy poco. Y que tienen que hacer mucho más y va a caer. Yo soy optimista porque lo estoy viendo. Y tú crees que van a caer. Sí, yo también. Va a caer porque hasta ahora ya te digo, desde hace dos años, dos años y medio, se han reformado las pensiones parlamentarias. Me acuerdo perfectamente que mi primera tertulia en televisión en Intereconomía fue con Javier Orcajo, precisamente para hablar del privilegio de las pensiones. A los dos meses se cambiaron las pensiones parlamentarias. Las pensiones de los parlamentarios. ¿Ya se han modificado? Ya se han modificado. Bueno. Se han quitado también, ahora mismo, acaba de aprobar el gobierno, otra fórmula por la cual tienen que renunciar a una de las dos pensiones. Que nos suena a algo, hombre, faltaría más. Claro, pero es que esto se hacía hasta hoy. Hasta hoy, con la indignantera de la oestia. 30% de supresión de los concejales. 50% de las... Esto está en el debate público, todavía no se ha aprobado, pero está en el debate público. 50% de la supresión de los diputados autonómicos. En las autonomías, que es donde yo creo que se tiene que tocar. Por otra parte, bajada de sueldo en mayo de 2010, con Zapatero, del 10% para los ministros, del 5% para los miembros de los partidos políticos. Y aparte, añadido, ahora, otra bajada de sueldo del 8% y la supresión de la paga de Navidad. Hombre, nos parece poco. La sociedad está mucho peor. La sociedad está mucho peor. Pero algo se está haciendo. Pero si yo donde yo, realmente no es... Yo creo que me has confundido. Yo no es a los políticos, como sí, porque de por sí, no tienen unos grandes sueldos. A los amigos, yo creo que cobran poco. Cobran poco, porque no sé si el... Bueno, poco. A ver, creo que el presidente del gobierno harán 90.000 al año. No, 73.000. 73.000 al año. Y ahora menos. Se gana muchísimo más un consejero delegado de cualquier... Pero un momento, un momento. A mayores de todo lo que implica vivir ahí. Pero yo digo... Pero yo lo que digo es que, realmente, más que ellos se toquen el sueldo o su tal, es la cantidad de, pues lo que dices tú, la reforma pendiente. Reforma de la ley electoral. Reforma pendiente del Estado de las Autonomías. Reforma de todas las diputaciones. Reforma de todo lo que... Las duplicidades, por favor. Empresas públicas. Hace poco decía alguien. Lo de las empresas públicas es clamoroso. En el primer Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santa María, anunció la supresión de las 4.179 empresas públicas que nos han tocado. ¿Por qué? Lo voy a explicar muy fácilmente. El 90% de las 4.179 empresas públicas depende de las comunidades autónomas. Y el Estado, a pesar de lo que diga la Constitución, que hoy por hoy, aunque suene triste, y yo me la leo a menudo porque es un ejercicio muy divertido para darte cuenta de que no sirve para nada. Para nada. Absolutamente nada. Ahora, no tienen capacidad. No, la tienen. También hay un artículo en la Constitución que le da al gobierno la capacidad legal para intervenir a las comunidades autónomas. Pero no se atreven. Pero no se atreven. ¿Por qué? Porque dependen de ellos para aprobar sus medidas en el Parlamento. Entonces, como ha montado ese chiringuito, eso es lo que tiene que cambiar. El tinglao autonómico. El tinglao autonómico. Exacto. Y lo que es una vergüenza es que no haya dos... Dicen que hay dos partidos nacionales. Mentira. ¿Qué dos partidos nacionales? Dos partidos nacionales no le entregan el poder absoluto a las autonomías. Lo hemos visto con Zapatero, pero lo vimos con Aznar, ¿eh? Y lo estamos viendo ahora también con Mariano Rajoy. Totalmente. Le entregan el poder a Cataluña y al País Vasco para aprobar... Es que durante cuatro años de crisis económica bestial en la última legislatura, vimos como Zapatero compraba el voto del PNV a costa de 700 millones, 400 millones al año y Joshua Correa salía tan pancho con un pendrive en la mano diciendo, nunca hemos conseguido tanto por tan poco. Eso lo hemos visto mientras el número de parados subía de 3 millones a 4 millones a 5 millones que siempre negaba el Ejecutivo que iba a subir a esa cifra, ¿no? Constantemente. No, no vamos a llegar, no vamos a llegar. Y yo sobre todo hay que... Bueno, para mí la frase más significativa de Zapatero, aparte de la de estamos en la Champions League, de la economía mundial, dice estamos en la Champions League. No, es la de... Me gusta casi tanto como la de tenemos una economía española como Miguelín, ¿no? ¿Te acuerdas en China con el Miguelín enorme? O como un barco insumergible, como el Titanic.